Soy como quiero ser Sin mandatos ni fronteras Soy como quiero ser La que quiera que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser A nadie impongo mis ideas Y respeto las de cada día Por muy extrañas que sean Por eso soy como quiero ser Y amo la libertad De vivir como yo quiera Por eso quiero que sepas